muy buenas tardes tengan todos ustedes los saluda con mucho gusto Víctor Acosta Sida en una emisión más de su programa ¿Qué pasó en ese caso? Mismo en el que vamos a platicar de litigios o temas de derecho que puedan ser interesantes para ustedes explicados por expertos o por sus protagonistas como en este caso para conocer los detalles las anécdotas las decisiones las motivaciones la historia que hay en ellos los saludamos desde las oficinas de Acosta Sida y asociados en San Luis Río Colorado Sonora México la ciudad más caliente del mundo y transmitimos a todo el territorio nacional e internacional donde existe internet a través de las redes sociales de Acosta Sida y asociados y de su servidor Víctor Acosta Sida. Mismas en las que pueden expresarnos sus dudas comentarios y siempre serán bienvenidos así como al correo victor Acosta Sida arroba gmail punto com gracias por su presencia gracias por su compañía siempre alentadora y si les parece bien vamos a comenzar y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo él es autor de doce libros cuyos nombres son los siguientes los malditos dos mil trece cara de diablo dos mil catorce michoacán en guerra dos mil catorce mireles el rebelde dos mil catorce tierra sin dios dos mil quince el último infierno los malditos dos dos mil dieciséis méxico a cielo abierto dos mil dieciocho el agua o la vida otra guerra ha comenzado dos mil diecinueve jaque a peña nieto dos mil veintiuno el licenciado garcía luna calderón y el narco dos mil veintitrés el fiscal imperial el labor más oscuro de la cuatro t dos mil veintitrés los días de la ira dos mil veintitrés él es además un periodista desplazado en mayo de dos mil dieciocho lo secuestraron y lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad puente grande concretamente no fue procesado y sentenciado por una venganza desde el poder lo absorbieron en mayo del dos mil once y las organizaciones reporteros sin fronteras y la casa de los derechos de los periodistas acompañaron su caso a su salida de la prisión desde donde describió el horror de la cárcel ganó en Holanda el premio internacional pluma a la libertad de expresión que otorga la fundación no gubernan no gubernamental Oxman Novin Novid Novid Perdón Rory Peck su actividad de escritor y periodista la compagina con labores tallerista hace unos días me tocó verlo en el documental narco circo a mí me me llamó muchísimo la atención su historia lo contacté aceptó de manera generosa y muy cordial la invitación a esta entrevista por lo que la verdad es para mí un verdadero honor tener con nosotros al periodista Jesús Lemus Jesús muy buenas tardes esta es su su casa este me siento verdaderamente honrado de que haya aceptado la invitación y pues la idea es platicar con con usted de pues esta situación que vivió autor de muchos libros hoy con un amplio prestigio pero bueno creo que deben de haber sido días muy difíciles no Jesús muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Víctor gracias por la invitación gracias por dejarme estar aquí contigo esta tarde de sábado pues yo muy contento de poder estar contigo con tu audiencia Víctor para poder platicar para poder platicar de estos de estos temas que siempre son importantes irlos ventilando para que se vaya conociendo pues justamente en qué país estamos parados no te agradezco muchísimo esta posibilidad que me has de platicar con tu audiencia así es no la verdad que el agradecido soy yo porque como comentaba ahorita a lo mejor ahorita se platica sencillo Jesús pero debe haber sido un verdadero infierno eso eso que te sucedió si no estoy en lo si no estoy equivocado finalmente Víctor pues si fue un infierno ahorita lo podemos platicar nos podemos hasta reír sacar anécdotas chistes de aquella situación pero pues al final de cuentas tú eres abogado y sabes lo que significa porque he estado cerca de esos trabajos de la cárcel y el trabajo y creo que la cárcel es la aproximación más inmediata es como un anticipo de la muerte cuando vas a la cárcel entiendes lo que es la muerte e incluso yo he pensado a veces que es más dolorosa la cárcel porque en la muerte ya no te das cuenta ya no existes pero en la cárcel estás todos los días viviendo la misma pena la misma condena a veces sin tener ninguna razón para ello y si es muy doloroso a final de cuentas Jesús situémonos un poquito hacia el pasado en previo al 2008 me imagino que no fue la decisión del pues del gobierno de repente si sabes que hoy amanecimos con ganas de meter a alguien a la cárcel sino vamos a buscar a quien y así al azar es esta persona que se llama Jesús Lemos debe haber habido alguna algún trabajo previo que fue incomodando a tal punto al gobierno que deciden llevarte a la cárcel platícanos de ese antecedente es correcto como todos esto de mucha razón al decir que no no fue una una decisión de un día para otro amanecer que pienso que el gobierno no amaneció como con la intención de meter a la cárcel ese día ya había un antecedente yo estaba haciendo algunos señalamientos desde mi punto de vista periodístico desde mi trabajo informativo sobre lo que era la lo que todo mundo hablamos Víctor de la corrupción que había en el gobierno de Felipe Calderón con relación a los grupos del narcotráfico y estaba tratando de explicarle yo a la gente desde mis pocas trincheras que tenía un periódico muy local allá en la piedad michoacán desde donde todos los días yo hacía periodismo y ahí explicaba que la guerra contra el narcotráfico pues era una mentira que en realidad no era otra cosa más que una simulación como lo simula siempre el estado mexicano que una simulación de que se combatía el narcotráfico porque en realidad el narcotráfico estaba de la mano con el gobierno de aquel entonces de Felipe Calderón y yo lo expuse de manera muy precisa diciendo que Luisa María Calderón Hinojosa la hermana de Felipe Calderón pues era la mejor muestra de que era una mentira porque Luisa María Calderón Hinojosa la hermana del presidente Calderón estaba relacionada con el grupo más poderoso en aquel tiempo la familia michoacana y eso fue lo que yo comencé a ventilar en mis publicaciones en mi periódico el tiempo de la piedad y eso fue lo que hizo que de un día para otro si literalmente fuera secuestrado por la policía ministerial de Guanajuato cuando el coordinador de la policía ministerial era Carlos Samarripa el que soy el fiscal general de Guanajuato él era coordinador y por órdenes de él y por instrucción del presidente López del presidente perdón Felipe Calderón me secuestran y me llevan a primero a un matadero y después de ahí me sacan y me torturan para que yo me trate tratándome de que yo me incriminara no lograron que yo me incriminara pero si terminaron haciéndome un proceso penal acusado de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Estas primeras horas de la detención en todos los procesos son muy importantes Jesús se entera alguien de tu de tu detención de tu este levantón que te pegan como como a veces decimos tratan de buscarte te ocultan me imagino yo porque cuando esto sucede no viene acompañado de las mejores intenciones y obviamente suceden además de la violación propia de una imputación falsa suceden violaciones como las que mencionas pues que te entran contra tu integridad contra tus derechos que no te permiten acceder supongo a una a una defensa real adecuada que que pasaron las primeras horas. Es 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 correcto Víctor tú conoces cuál es el guión que se establece para estos porque es un guión es es básicamente como si esto hubiera establecido en un manual de procedimiento de las policías estatales y de las policías judiciales bueno lo que eran las policías judiciales son las policías ministeriales pero si es cierto en el momento en que me me secuestran me secuestran de un puesto de tacos donde yo estaba prácticamente ahí con el comandante de la policía ministerial ángel ruiz carrillo un bandido asociado con grupos del narcotráfico y que ya era para entonces una fuente informativa mía por 300 pesos a la semana yo ángel ruiz carrillo me pasaba información de todo lo que estaba pasando dentro de la corporación policíaca y era mi principal fuente informativa entonces él fue el que me levantó de una él fue el que me secuestró y por supuesto que mi secuestro fue evidente y notorio porque toda la gente que estaba en la calle que había mucha gente vieron que me levantó y que me subió a la fuerza y que me esposaron y que me pusieron algo en la cabeza para tapar una chamarra negra si mal no recuerdo que me pusieron en la cabeza y me recostaron y me tiraron dentro de una camioneta y entonces eso eso que pasa en las primeras horas que se sabe en el pueblo donde me secuestran porque todo el mundo me conocía que yo era periodista y saben que me están llevando eso es lo que le da pauta a reporteros sin frontera para que luego emita un comunicado y diga que elementos de la policía ministerial de Guanajuato fueron los que me secuestraron por esas razones que no me no me llegan y bueno ellos mismos me rescatan de la casa de los Zetas a donde me entregaron posteriormente al secuestro y por eso me hacen el proceso penal pero fue fueron fundamental fue fundamental el hecho de que reporteros sin frontera emitieron comunicado diciendo que yo estaba secuestrado y que había sido levantado por la policía ministerial de Guanajuato y que le pedían al gobierno de Guanajuato en aquel tiempo era el el gobernador o te voy a acordar pero un gobernador panista muy cercano cuando el oliva ramírez muy cercano a felipe calderón y entonces cuando el oliva ramírez siempre tuvo conocimiento de mi secuestro estaban levantando a un periodista que de rancho y todo no reconocido no no era si lo gómez leiva no era nadie pues estaban levantando a final de cuentas a un periodista del pueblo y eso iba a tener impacto y siempre supo este señor oliva ramírez de esta situación el caso es que fui secuestrado y si fue muy fundamental que reporteros sin frontera denunciara mi desaparición a través del comunicado porque eso hizo que la propia fiscalía general de la república cuyos elementos me han entregado a un grupo de los Zetas para que fuera asesinado yo ellos mismos van y me recogen y me rescatan por qué tardó mi ejecución no sé por qué tardó porque a lo mejor no tenía que ocurrir pero ellos mismos van y me rescatan de la casa de seguridad y la propia policía es cuando me ponen a disposición del ministerio público pero todavía no me presentan primero tengo que pasar casi 72 horas de tortura a manos de la policía ministerial de Guanajuato tratando de sacarme una incriminación que nunca obtuvieron Jesús esas 72 horas de tortura deben de haber sido terribles y y a lo mejor a lo mejor ni quieres platicarnos de eso pero pero también si quieres ahorita platicarnos que en qué consistía esa esa tortura porque obviamente pues todos sabemos o hemos escuchado historias de los Zetas que son personas absolutamente pues sanguinarias y sin ningún respeto a la vida humana y la verdad es que como ahorita lo mencionas creo que fue determinante la intervención oportuna de reporteros sin fronteras porque de otra manera a lo mejor no estaríamos aquí platicando exactamente si no hubiera sido por valvina flores de reporteros sin frontera yo que yo no estaría platicando aquí con con ustedes yo lo he dicho abierta y cerradamente y a todas voces y a los cuatro vientos lo he dicho que yo le debo la vida a valvina flores de reporteros sin frontera que yo me he distanciado de la forma en que reporteros sin frontera artículo 19 etcétera llevan la defensa de los periodistas eso es otra cosa pero pero debo de reconocer que yo la vida se la debo a valvina flores porque si valvina flores no hubiera emitido ese boletín a las horas que me desaparecieron la policía misma que me fue a llevar los elementos que me fueron a llevar a la casa de seguridad de los Zetas y que luego ellos mismos me tienen que rescatar porque ya hay un boletín donde se incrimina al gobierno de Guanajuato de mi desaparición pues yo no estaría platicando aquí contigo y déjame decirte preciso a lo mejor no me expliqué la tortura que vino los Zetas a pesar de ser sanguinarios y a pesar de que allí estaba bajo el comando del de un sujeto que se hacía llamar el Z 21 que tenía relación con la fiscalía general de la fiscalía de justicia del estado de Guanajuato entonces a cargo de un señor de apellido Chowell que hoy es magistrado del tribunal de justicia de Guanajuato bueno ese Chowell tenía relación con los Zetas porque él los dejó entrar a los Zetas y los Zetas les pagaban una cuota a Federico Chowell que insisto hoy es magistrado de ahí en Guanajuato pero él tuvo una relación muy cercana con ellos pero a lo que voy pese a que los Zetas a la casa de seguridad donde me entregaron y sabiendo las los sanguinarios que son esta corporación este delictiva a pesar de ello ellos no me tocaron un solo pelo Víctor no me tocaron un solo pelo no me pusieron la mano encima debo decirte a pesar de sanguinarios lo sanguinario que yo viví la tortura y el extremo de la muerte al que me llevaron a través de la violencia física fue por parte justamente que curioso del estado de Guanajuato por parte de la fiscalía cuando ellos me rescatan cuando llega la policía primero llega la policía y me entregan y dicen ahí te lo dejo para que le des piso y ahí me quedo yo la espera unas horas esperando que llegara el que me iba a ejecutar no llega o llega primero mejor dicho la policía ministerial nuevamente porque dice sabes que me lo están pidiendo déjamelo llevo a Guanajuato porque me tenían en una localidad cercana a Guanajuato estábamos seguramente como a 20 minutos de Guanajuato tal vez yo ubico porque tenía los ojos tapados yo ubico que estábamos posiblemente en las inmediaciones entre Guanajuato y Silao entonces ahí pienso que en esa región pude haber estado entre Guanajuato y Silao entre Guanajuato y León por esas localidades pero el caso es que cuando me llevan los que me medio matan de tortura son los policías ministeriales y a manos de ellos sufro todas las torturas que tú has visto en la televisión mi querido Víctor y que no quiero hacer un compendio para no lastimar la sensibilidad de nuestra audiencia pero desde toques eléctricos en genitales desde golpes con la culata en las costillas desde al ahogamiento o sofocamiento con la máscara de del diablo que le dicen la bolsa de plástico en la cabeza por supuesto con una garra gedionda un trapo gediondo inclinado me echaban agua en la en la cara y era un sofocamiento tremendo si hasta hasta meterme la cabeza en una en un recipiente de agua donde pues bueno tragué agua hasta Dios dar no entonces ese tipo de torturas lo estuve repitiendo por espacio desde casi 72 horas y entonces venían tandas de golpes de cachetadas de golpes y luego venía el ahogamiento y otra vez una tanda de cachetadas de golpes querían que yo me incriminara que dijera que yo era miembro primero del cártel o de un grupo cercano a o si el cárdenas guillén y querían que yo me declarara miembro de ese cártel que eran los setas o el golfo no sé precisamente a quién se referían y después querían que yo me declarara miembro de la familia michoacana del grupo del cártel de nazario moreno gonzález entonces querían que hiciera ese tipo de autoincriminación y pues a ratos me ponían te digo unas santas chingas verdaderamente chingas y eran unos unas golpizas que es lo más lamentable que estaban siendo observadas autorizadas porque es hoy el fiscal carlos samarripa fiscal de guanajuato carlos samarripa y me golpearon te digo cobardemente porque me tenían amarrado en una silla y me pegaban entre cuatro o cinco sujetos que se dieron del lujo una mujer había entre ellos y claro que lo recuerdo todo pues esas cosas no se no se olvidan pero estoy seguro que si hubieran estado de uno a uno no me tocan un pelo mi querido víctor no me tocan un pelo de uno a uno pero como son cobardes este envalentonados por el anonimato por la autoridad y yo amarrado pues así pues hasta cualquiera es valiente no hasta la hasta el procurador choguel es valiente hasta cualquiera hasta el fiscal hoy samarripa pues son valientes hasta este señor que me secuestró ángel ruiz hasta ellos son valientes pero si nos hubiéramos encontrado uno a uno en la calle no creo que hayan sido tan valientes pero ahí pasó fue una tortura que duró cinco perdón siete casi setenta y dos horas estuve con ellos y me dejaban descansar no sé cuánto tiempo me dejaban pasar porque perdí la noción del tiempo me dejaban descansar y otra vez me levantaban y me ponían unas santas golpizas que de que demolido quedé demolido del cuerpo mi querido víctor como te lo explico pero me dejaban descansar y otra vez y otra vez yo que estuve así en esas rondas entre yéndome y trayéndome porque llegaban y me subían como un segundo piso era como una casa de seguridad de la de la fiscalía que era como una casa tal vez de interés social y me llevaban a un segundo piso y en el segundo piso me daban pero fuerte y mientras después me dejaban descansar y me bajaban como a una celda que tenía a una a una habitación cerrada pero con celda que tenían en ese lugar casas de seguridad de la fiscalía o de los narcos no sabemos porque en Guanajuato la fiscalía y el narcotráfico han sido desde siempre la misma cosa y en este caso pues bueno me dejaron descansar no me lograron no lograron que me autoincriminara y seguramente se cansaron yo estaba dispuesto a morirme mejor a firmar una declaración de culpabilidad si firmaba una declaración de culpabilidad pues no estaría platicando contigo todo estaría en la cárcel así es yo sabía de qué se trataba y por eso me la jugué preferí que me mataran a golpes y estuvieron a punto mi querido víctor si en estas torturas seguido pues como dicen se les pasa no la mano y también la regla general es que la gente firma confesiones de la que sorprende bastante la la determinación con la que decidiste porque pues se te jugabas ahí la vida no es una cosa terrible y lo que termina esta tortura estas primeras setenta y dos horas a donde te trasladan te presentan pues finalmente o qué pasa termina termina la la tortura y me sientan ante un ministerio público y con un defensor de oficio que me sientan pusilánime inepto totalmente temeroso que me pide no declares no declares me decía pues cómo no voy a declarar pues si es mi derecho estoy ante el ministerio público sea ante la autoridad y le dije de que de dónde venía de la tortura por supuesto no quiso no quiso este aceptarlo aceptar la tortura no lo asentó en el en la declaración yo insistí que era periodista que no tenía nada que ver y ahí fue cuando supe que me estaban acusando de delincuencia organizada y delitos contra el narcotra delitos de narcotráfico contra la salud delitos contra la salud y que la acusación me la hacía mi fuente informativa ángel ruiz carrillo al que yo le pagaba insisto 300 pesos mensuales ángel ruiz carrillo me estaba acusando de yo ser el narcotraficante más poderoso de michoacán incluso por encima de servando gómez martínez la tuta y eso fue lo que hicieron que me que me declararon yo negué negué todo y de ahí apenas terminé la declaración me llevan inmediatamente a la cárcel de puentecillas en guanajuato y ahí en guanajuato pasé las siguientes los siguientes diez días porque ahí permanecí pero afuera hay que tener el contexto de que afuera reporteros sin fronteras siguió insistiendo de que había un periodista preso que estaba acusado de narcotráfico pero que no había ninguna prueba que lo incriminara y que estaba en la cárcel de guanajuato y esto le causó mucho ruido al gobernador juan manuel olivar ramírez y él junto con el juez corrupto se me va el nombre del juez corrupto ordena mi traslado hacia una cárcel federal para sacarme de guanajuato y para darse el problema no tenerme en una cárcel estatal ellos pero la única forma de llevarme era a través de una justificación demostrar que yo era un reo de altísima peligrosidad y por eso me hacen un estudio criminológico pues a modo a modo claro a modo y resultó que yo era un reo que podía crear un arma letal así lo recuerdo claramente que dice eso el estudio criminológico que yo era un reo que podía crear un arma letal a partir de cualquier instrumento que se me proporcionara y por esa razón me ordenan mi traslado de puente sillas guanajuato de la cárcel estatal de la capital del estado de guanajuato a la cárcel federal de puente grande donde estaban en aquel tiempo estamos hablando del 2008 donde estaban los reos más peligrosos de méxico para que va pronto todos los más peligrosos exactamente lo más peligroso y yo sin deberla ni tenerla me mandaron a la selección nacional de criminales de méxico y ahí estaban tú recuerdas ahí estaban los más peligrosos en puente grande y ahí fue a dar como el reo más peligroso porque así lo cuadró el fiscal lo cuadró el ministerio público lo cuadró este el cómo se llama el juez que se prestó también a la a la corrupción entonces fueron fueron varios factores lo cuadró también el propio gobernador y todo esto fue por una instrucción que venía desde arriba porque desde arriba porque la secretaria de seguridad pública de genaro garcía luna fue la que hizo una historia hizo un expediente de quién era jesús lemus y resultó que en ese expediente en una en una seis cajas de huevo donde cabía todo el expediente ahí venían toda la historia de quién era jesús lemus y yo y yo en el papel que hizo la gente de garcía luna por instrucción presidencial pues ahí venía que yo era un reo que había delinquido en sonora en chihuahua en guanajuato en michoacán que andaba en diversas partes del país abriendo plazas para la familia michoacana entonces eso fue lo que me estableció y eso es lo que hacen que me cataloguen como un reo de alta de alta peligrosidad y el juez corrupto se me me manda el juez cuarto de primera instancia 2008 es el que me manda a la cárcel de de guanajuato y allí pasaría los siguientes tres años de mi vida llegas a a puente grande jesús y cómo es por dentro del trato para un reo porque a lo mejor uno como abogado ha llegado pues pero llega uno de de visita no y deja las pertenencias afuera y la religión normal pero pero llegar como reo de repente a ese lugar pues ahora sí que de máxima seguridad que pensabas tú en ese momento jesús y cuál es tu pues tu impresión cuando llegas pero como yo te voy a decir que yo yo conocía pues por mi oficio periodísticos conocía que la cárcel de puente grande era la más la que concentraba los reos más peligrosos nunca pensé siquiera a este ser el inquilino ni en las peores pesadillas pensé ser inquilino de esa prisión pero ya cuando llego ahí pues es una cárcel de exterminio porque desde la entrada el maltrato el sometimiento en la el quebrantamiento moral este físico quebrantamiento de todos los sentidos viene a ser como una maquinaria del propio de la propia cárcel desde la entrada cuando te desnudan cuando me desnudaron desde ahí viene una un sometimiento tremendo delante de un comité de común como si fue un comité de recepción puros bandidos de la cárcel del sistema penitenciario mexicano burlándose este médicos fíjate médicos que deberían de estar procurando el bienestar de su prójimo porque son el ese juramento hipocrático juramento exactamente visión el juramento hipocrático imagínate yo creo que es hipocrático por hipócrita yo creo la chingadera mi querido vito a final de cuentas no que sea por otra cosa sí pero a final de cuentas ese ahí viene un quebrantamiento de la voluntad y un sometimiento porque desde la cárcel te dicen aquí fíjate lo que como te reciben te reciben y dicen los huevos se quedan afuera no sé a qué se refería y luego viene otra versión que dice otra decisión que dice otra voz que ordena dice los huevos aquí no son al gusto así de que te me encueras hijo de tu pero pero con palabras este claro o sea no 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 ni ninguna ni siquiera una una instrucción marcial que sería aceptada y aceptable en esos términos entiendo que son situaciones de atender o de tratar con lo supuestamente lo más criminal pero ni siquiera una orden marcial sino una orden vulgar vulgar porque esos son verdaderamente los que aplican la justicia en méxico unos vulgares ladrones que no se distinguen en mucho con el que saca la cartera en la calle en el autobús pero el caso es que fue una una orden vulgar los los huevos no son la orden encuérate hijo de tu chingada madre volteate para allá inclínate ábrete las nalgas y te comienzan a revisar todas las todas las este todas las oquedades del cuerpo entonces te revisan y luego de ahí te llevan a puro golpe hasta el área del centro de observación y clasificación y en el área del centro de observación y clasificación pues ves una tortura constante te privan del agua te privan de la comida te privan del sueño te mantienen con un temor constante porque a mí en mi caso me sacaban en las noches a las dos tres de la mañana me sacaban al patio y me torturaban me paseaban me hacían rodar por una cancha de básquetbol con una manguera con un chorro de manguera presión agua helada a mitad de la noche luego me ponían hincado y me pegaban con toletes en la espalda y me soltaba me acercaban los perros lo más que podían a los perros a a centímetros de la nariz de las de los cachetes que decías con poquita cuerda que le suelte más el oficial que los trae pues te arranca el cachete el perro te arranca un pedazo de carne bueno eso para mí fue el trato permanente que mantuve los siguientes seis meses que estuve ahí en el área deseosa y aquí déjame decirte una cosa que estamos tratando las violaciones metido víctor acosta el tema es que por reglamento las cárceles federales permiten existe un centro de observación y clasificación que se supone es justamente eso para observar y clasificar al preso y es el reglamento establece que no debe ser de más de 22 días la estancia de un preso dentro del área de clasificación en lo que le hacen los exámenes psicométricos psicológicos de trabajo social todo lo que pueda definir un perfil de su personalidad y su forma de vida para poder ubicarlo y clasificarlo con similares dentro del área de población penitenciaria pues para que no sea objeto de abusos o de o que no abuse el mismo de otros entonces se trata de colocar al preso con sus iguales en condiciones sociales e intelectuales incluso económicas entonces para eso se trata el centro de observación y clasificación y yo estuve ahí seis meses por qué razón no lo sé para esto forzosamente tenía que estar interviniendo una autoridad federal no claro no puede haber sido de otra manera claro el juez determinó que estuviera yo ahí seis meses por qué razón decidió el juez que yo estuviera seis meses no lo sé se me asegura como ahorita que narra la cuestión está de la de la entrada algo así como la cuando va en la divina comedia entrando al infierno y que dice todo lo que pasa esta puerta pierda toda esperanza no exactamente y a final de cuentas si pierden toda esperanza sí me imagino que sí entonces te digo yo llego ahí y permanezco seis meses seis meses porque el la defensa que yo llevaba en aquel tiempo logró que se me aplicara el protocolo de Estambul nunca nunca fui protegido por el protocolo de Estambul para no ser sometido a torturas y tratos crueles por parte de la autoridad claro al contrario parece que el que yo contara con el protocolo de Estambul fue como un permiso para que se abusara sobre mi persona en cuanto al maltrato físico porque todavía pasé seis meses de prisión todavía con maltrato físico autorizado por alguien si alguien fue eso auspiciado tal vez incluso por auspiciado o autorizado permitido incluso llegué a platicar con algunos con algunos de los guardias que a veces me sacaban y que sabían que yo llevaba ahí tres cuatro meses cinco meses en el área de COC y cómo me me traían y una vez me preguntó uno oye pues que te tragaste que hiciste que hiciste allá afuera y yo le dije pues y recuerdo claramente lo que dije pues solamente porque yo estaba muy molesto ya le dije solamente que me haya cogido a la madre de Felipe Calderón solamente y que no le haya gustado es por eso que me están dando este trato pero eso fue lo que pasó a final de cuentas Víctor nadie nadie entendía nadie sabíamos por qué razón yo permanecí seis meses en el área de COC que que hay otra cosa Jesús yo me imagino que obviamente no a todo mundo le dan ese trato yo me imagino que hay personas privilegiadas había personas privilegiadas en Puente Grande obviamente por supuesto por supuesto que había personas privilegiadas ahí dentro de Puente Grande porque yo veía a militares es más te pongo te puedo poner el caso bien concreto el del Chapo Guzmán sabes cuánto tiempo estuvo el Chapo Guzmán cuando llegó a la cárcel de Puente Grande dos días dos días y el trato de acuerdo a las versiones que dieron algunos que estaban ahí fue de pásenle señor por aquí permítanos lo vamos a dejar que un momento ahorita regresamos así ese fue el trato que recibió el Chapo Guzmán cuando estuvo en el área de COC hubo militares generales que pasaron por el área de COC y no les tocaron es más ni siquiera les obligaron a rasurarse del tiempo que permanecieron ahí los militares conozco casos de militares les permitieron estar con con barba con pelo normal sin problema y en cambio a los a los otros o como a mí pues se olvida desde que llegué yo llegué con traía barba como ahorita y llegué y me me rasuraron en seco en seco eh con una con una navaja hijo de la chica creo que tenía más pie más filo una piedra rajuela que cualquier que esa navaja eh entonces no fue un trato tremendo y denigrante indigno totalmente totalmente indigno que es para quebrantar la voluntad del ánimo para quebrantarte como persona no si es eso es lo que te decía se busca creo yo el quebrantamiento de la de la de la voluntad básicamente y ya que estás ahí que y que por así decir termina este periodo de seis meses de pues pues de bienvenida que empiezas a ver adentro jesús porque yo sé que que pues mucha información de tus libros la la obtuviste pues de estas estancias y y de ver desde las tripas pues la corrupción que existe claro que 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 te esperas ahí que miras ahí fíjate cuando estoy ya dentro de la cárcel y que estoy viviendo aquella aquel quebrantamiento a la voluntad humana y que me están llevando al extremo del de soportar todo el tipo de tortura porque déjame decirte que también falta decirte la privación de alimentos la privación de agua la privación del sueño que también no es o sea está terrible cuando te comienzan a privar del sueño te comienzas a volver loco parece como algo inofensivo el sueño dices acá la libertad decimos tengo sueño voy a dormir y se levanta uno dice hay dormir mal y ya se estira uno y ya pero no lo que verdaderamente es dormir mal es cuando no te dejan dormir y entonces en las celdas de de puente grande en las celdas del soce como en las películas mi querido víctor pasaba un cabrón de los que andaban vigilando de esos enfermos bien enfermos los 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 custodios pasaba con el tolete a rozar las rejas de todas las las los barrotes de todas las rejas y eso era estremecerte y ponerte en pie ponerte en la libertad soltaban los perros por los pasillos y tú decías a qué horas abren la puerta para que se meta el perro donde estoy aquí yo solo encuerado no tengo nada porque esa es otra de las de las desaveniencias que me tocaron ahí en el ceo ce que mandaron a una celda donde a un pasillo en donde todos estábamos encuerados literalmente no teníamos nada estábamos en pelotas ahí encuerados totalmente sin nada a nuestro alcance sin una cobija sin una nada nada que tú dijeras es más ni cepillo de dientes para decirte lo pronto entonces esa esa es una forma de tortura terrible claro claro que el estado no nunca va a reconocer pero que mientras yo viva la voy a estar diciendo y diciendo mira qué tan importante es esto víctor yo llevo yo salí de la cárcel en el 2011 llevo más de 10 años diciendo y denunciando este tipo de vejaciones y de las violaciones por parte del estado hacia los presos por lo menos a los presos de aquel tiempo de la cárcel de puente grande el estado nunca me ha podido desmentir no ha salido uno solo una sola voz que diga no es cierto lo que dice jesús le no me han podido desmentir al contrario al gobierno federal al actual presidente lópez obrador más bien dijo cerremos la la cárcel y es cosa que yo le agradezco mucho al presidente lópez obrador que haya cerrado ese centro de tortura que era la cárcel federal de puente grande entonces el cierre que se dio el 5 de febrero el 5 de octubre del 2020 fue eso fue providencial mi querido doctor pero te digo hasta el día de hoy no se ha dicho nada sobre sobre investigar la violación de los derechos humanos que se dieron en aquel tiempo porque si bien es cierto que yo soy el único que hasta el día de hoy ha escrito un documento y lo plasmado en un libro las torturas que había en la cárcel de puente grande que también es cierto que fuimos cientos de personas los que pasamos ahí una serie de tortura por parte del estado mexicano que eso es lo peor porque no es una cárcel clandestina no es una celda que sea federal que sea digo que sea militar como para decir fueron las fuerzas federales fue el ejército en un plan de guerra y no es un campo de concentración pues exactamente o sea es una cárcel del sistema penitenciario mexicano que la tutela o que la dirige la encabeza el gobierno mexicano el estado mexicano eso es importante señalar terrible esta cuestión que empiezas a investigar a ello que empiezas a a lo mejor investigar no es una palabra de que empiezas a enterarte ahí con con la experiencia diaria con horreos ahí jesús bueno es que ya ya quedando en eso pues ahí viene como una especie de de recomposición emocional mía porque ya después de que pasa la tortura de la policía ministerial de guanajuato el encarcelamiento en guanajuato el traslado la llegada a puente grande la tortura de todos los días comienzo yo a entender a ver a ver a ver a ver después de que termina mi tortura de COC y que un día deciden pasarme al área de población ya con uniforme con zapatos donde tenía incluso un colchón tenía una litera tenía una almohada o sea ya que cambiaron sustancialmente las cosas porque me alguien dijo ya sáquenlo de ahí porque ese cabrón se va a volver loco entonces me sacan y entiendo que mi estancia va a ser larga y entiendo que estoy en un lugar donde puedo hablar con los principales reos más peligrosos y más mediáticos de méxico y esto porque comienzo a saber que estoy cerca de rafael caro quintero cerca del mocha orejas de el el mochomo este como se llama alfredo beltrán leiva leiva ajá si cerca del asesino del cardenal posadas o campo del asesino bueno al que está acosado de asesinato del cardenal de luis donaldo colosio o del mario ruiz macié o sea comienzo a ver que tengo muchas personalidades mediáticas en mi entorno y que cualquier periodista se mocharía una mano por estar en mi lugar para poder platicar con esos periodistas y decido aprovechar la oportunidad así de ahí víctor decido aprovechar y comienzo a entender que es una beca que me da el gobierno de felipe calderón porque el que obra mal se le pudre el tamal y entonces felipe calderón logró mal y desde adentro comienzo a hacer un trabajo de investigación comienzo a practicar con los presos comienzo a documentar muchas cosas saco todo esto por cartas por cartas comienzo a observar y comienzo a hacer apuntes y anotaciones y comienzo a practicar y comienzo a tener un mundo de información del mundo criminal para poder entender cómo está la estructura de esa red criminal y ahí es donde comienzo yo a crear la idea por supuesto de mis primeros libros que a crear la idea del primer libro que es el libro los malditos que lo comencé a bosquejar desde adentro de la cárcel primero en cuadritos de papel cuando estaba en el área de COC y que nomás me daban papel y ahí lo anotaba con una una puntita de grafito que me dio una vez una psicóloga y que de ahí después comienzo a hacer anotaciones en cartas y la saco y ahí comienzo como a bosquejar una idea de lo que quiero escribir y voy a escribir un día un libro de toda esta historia que me está pasando para que la gente lo pueda entender y ahí me beneficio periodísticamente porque entonces yo entiendo por eso digo que el periodismo a mí me salvó de la cárcel porque allí entiendo que no soy un preso que soy un periodista que está que no soy un preso acusado de narcotráfico soy un periodista que llegó a la cárcel por lo que hace afuera y lo tengo que hacer desde adentro y comienzo a hacer lo único que sé hacer víctor comienzo a hacer periodismo y investigar de poco a poco y eso lo saco y eso se convierte en sustancia en sustancia nutria para todas mismas para todas mis libros que poco a poco los comienzo a escribir y siempre hay algo que recuerdo de ya que me da la pauta para seguir escribiendo y que me hace conectar muchas cosas de la realidad Jesús no te revisaban las cartas a la sí me la revisaban pero sabes cuál es un beneficio que tengo mi querido mi querido Luis yo creo que lo que me benefició mucho es que tengo una pésima pésima caligrafía entonces escribo muy muy feo en serio mira aquí te por ejemplo te muestro uno de mis apuntes a lo mejor se alcanza a ver a lo mejor no somos somos del mismo equipo sí yo también escribo horrible escribo horrible escribo horrible y entonces cualquiera desiste de leer porque no le entiende lo que estoy diciendo entonces si escribo feo y escribía todavía más feo con la misma intención de que no de que no se pudiera leer lo que yo estaba mandando al menos fácilmente no exactamente y eran cartas que yo sacaba a nombre de mi hija a nombre de mi esposa y sin mayor problema pasaba la aduana porque me ponían a escribir las cartas frente a un psicólogo o a una psicóloga para ver qué era lo que estaba escribiendo pero como estaba escribiendo tan feo pues prácticamente la psicóloga o el psicólogo terminaban revisando la carta y nos decían qué puede decir este cabrón dobraban la carta y la metían la sellaban y la llevaban ellos mismos al correo y a fin de cuentas con el con el desdén de alguien que no disfruta su trabajo me refiero a la persona que se está revisando que que hacía estar revisando todo el día pues total verdad total es un precio más y como ellos van prácticamente y nos veían ahí como animales para pues este animal que va a poder y qué qué importancia puede tener lo que esté diciendo o escribiendo y por eso me dejó me saqué muchísima información desde adentro jesús ahorita tocaste un tema el tema de tu familia obviamente la cárcel le cambia la vida a cualquiera y no digo únicamente en el terreno de la libertad le cambia la vida por ejemplo algo básico económica a tu familia la situación me imagino en tu casa debe haber sido también terrible horrible porque terrible terrible porque aquí en este caso víctor perdón que me adelante la pregunta pero pero la cárcel una es la cárcel que lleva a uno como sujeto y otra que hace la cárcel a la que sometes a tu propia familia a tus propios seres queridos en mi caso a mi esposa a mi hija pues pasaron pasaron hambres yo yo soy y era el único sostén económico de ellas y y pues qué te digo nadie hubo quien les diera un apoyo a veces si acaso a veces la familia de la señora a veces mi familia les ayudaban en algo pero no siempre les ayudaban en algo así es de que lo poquito que que había pues ellas veían cómo lo lo administraban pero literalmente pasaron hambres pasaron hambres y eso se lo debo te digo una cosa es que se metan contigo una cosa es que el régimen diga en el caso de Felipe y Genaro García Luna que han dicho bueno es que este cabrón denunció desnudó que mi hermana está con la familia michoacana ok pues vamos contra Jesús leemos nada más pero por qué también irse de esa forma luego a orillar también a la familia pero también la familia la pasó y la padeció eh y difícil debe de haber sido terrible Jesús y tu defensa cómo le hacías quién te defendía porque obviamente también una defensa pues es cara y a veces no todos pero a veces que los defensores públicos pues no 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 son los mejores acoto que hay defensores públicos muy buenos muy esmerados y que toman su chamba con con mucha eh con mucho profesionalismo pero cuál que cómo fue tu caso cómo cómo le hiciste para tu defensa bueno mira cuando cuando yo cuando me encierran inicialmente en la cárcel de Puente Sillas hubo unos abogados que me conocían en la piedad que yo era periodista y se acercaron de buena fe de buena fe se acercaron y me dijo no te preocupes este te vamos a ayudar le digo no tengo para pagarles nada si me ayudan les dije y ese fue el acuerdo si me ayudan pues yo les ayudo a si me sacan yo les yo yo les pagaré en su momento y les pagaré pues no no tenía más que lo que tenía aquel tiempo una pequeña casa de interés social un un automóvil que era lo único que tenía y pues dije pues ahí si me ayudan dijeron esto va porque ellos me dijeron esto no va a ser largo vamos a terminar pronto te vamos a sacar pronto dije pues ayúdame a salir ahí va a salir y ya platicamos afuera y lo que me cobre es pues te lo pago bueno pues comenzaron comenzaron a ayudarme tres abogados que me conocían de la piedad que se ofrecieron a ayudarme y pues la tragedia siguió y yo estaba apenas a mitad del proceso penal ya llevaba como un año y medio de prisión cuando los tres abogados fueron asesinados mataron a los tres mataron a los tres abogados que me estaban defendiendo después por más que quise buscar quién me ayudara para defenderme pues nunca encontré un abogado no pues que todos los demás abogados del pueblo pues se se achicaron y como que nadie quiso conocer y todos pensaron no es un delincuente de alta peligrosidad matan a sus abogados entonces el gobierno la policía ministerial de Guanajuato mató a los tres abogados que me defendían eso está documentado o sea no como te voy a estar echando una mentira de esta magnitud mataron a mis tres abogados que me defendían y me quedé sin sin defensa y cuando me quedo sin defensa pues nadie me quiere ayudar y lo único que pido es un un abogado de oficio un abogado de oficio que tampoco lo tuve nunca tuve abogado de oficio porque déjame decirte además una parte tú me vas a entender tú que eres abogado y tu público también que sigue estos temas que tienen conocimiento de derecho cuando a mí me trasladan de puente grande hacia la cárcel federal de puentes de perdón de puente sillas a la cárcel federal de puente grande me trasladan nada más a mí me lleva nada más a mí al sujeto el proceso se sigue quedando en el juzgado de Guanajuato y entonces yo estoy allá en en puente en puente grande y mi proceso en Guanajuato y entonces llevo mi proceso por exhorto que avisarle a un juzgador de Guanajuato de Micho de Jalisco el de Guanajuato tenía que avisarle a un juzgador de Jalisco para que me atendiera y o hiciera diligencias etcétera y el juzgador de Jalisco le mandaba el informe y el trabajo hecho al juzgador de Guanajuato Roberto Roberto Miranda se llama se llama el bandido y delincuente juez que me llevó a la cárcel y entonces este este güey del Roberto Miranda ordenaba a un juez de Jalisco el procedimiento a realizar y que en cualquier juez podía caer y cualquier juzgado podía caer y me mandaban y lo mismo pasó cuando solicito un abogado de oficio la defensoría de oficio de Guanajuato por exhorto le pide a alguien de la defensoría de de oficio de Jalisco que me atienda en mi defensa y entonces yo siempre veía un abogado distinto que no conocía mi caso y que no más me decían sabes que me decían los abogados digo digo no puedes pedir más allá porque estaban muy limitados este mentalmente los abogados que me atendieron me da me daban un papelito una tarjetita un lapicero me mandaban llamar al juzgado iba al juzgado que lo quiere ver su abogado iba y llegaba yo con el abogado y me decía el abogado oiga escriba en esta tarjeta lo que quiere que hagamos no chingada madre pues tú eres el abogado cauto o sea estoy en este proceso atorado bueno ya le hacía hay que proponer si pruebas o que están presentando de pruebas yo no sé que que hay bueno me iba y volvía como a los tres meses otro abogado pero distinto porque no había caído si no era el mismo no conocía nada del asunto no conocía nada del asunto y me decían que lo que va a ser terminé diciendo sabe que chingue usted a su madre abogado con todo respeto chingue su madre va a España para que lo quiero me da la misma que no tenerlo y me imagino Jesús que además debe haber sido un proceso para ese momento de tomos no no ya eran tomos pero también te voy a decir una cosa la procuraduría de justicia general de la república que a la que fue la que asumió el caso después de que Guanajuato se lo pasa nunca presentó una sola prueba incriminatoria mía el ministerio público no fue capaz de presentar nada nada lo único que me tuve que defender fue lo que dijo el testigo que utilizó la pgr ángel ruiz carrillo que le dijo que es un lemos es un narcotraficante porque se reúne con gente extraña punto y les dice que yo pertenezco a la a una red criminal y hace una especie de organigrama y dice así es y yo estoy arriba del grupo de la familia michoacán y con todo eso nada más es lo único como me defiendo y entonces me deja la la pgr nunca presentaron más una prueba nunca una llamada un 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 teléfono una sábana de teléfono nunca presentaron este una reunión una fotografía una ingresos económicos un testigo directo de testigo directo que dijera si yo vi a jesús le hemos delinco nada nada entonces no tenía yo ninguna prueba que refutar como me defendía si si así es y entonces yo le exigía al juez a través de cartas que las mandé a través de mi esposa y de mi hija que fueron las únicas que me ayudaron en ese proceso yo le decía al juez que ya se cierre el proceso porque no tengo nada o que presente pruebas que la fiscalía presente alguna prueba para poder yo desestimarla y poder defenderme porque si no presento una prueba pues estoy en la en la indefensión ahí estuvieras todavía esperando que esperando que presentan y siempre contestaba a la fiscalía en otro momento procesal ah chinga tu madre y yo ahí amarrado entonces eso eso fue y eso fue tolerado por el juez roberto miranda el juez roberto miranda hoy magistrado corrupto en guanajuato él fue el que propició toda esta esta este prevaricato pues que al final de cuentas se convierte en eso porque fue prevaricación no fue otra cosa al final de cuentas pero bueno el caso es que yo pido que me hagan que me den más que presenten pruebas que incriminatorias para poder defenderme porque yo que que podía presentar para defenderme de que si no me estaban diciendo nada si no ahí estaba porque el juez dijo que si había elementos para procesarme le dije pues a ver preséntenlos nunca presentaron nada porque no había nada víctor o sea no deberían de haber ni siquiera dictado un auto de formar exactamente tiempo ni siquiera eso ni siquiera y el corrupto de roberto miranda giró la orden de aprehensión entonces me sujetó al proceso sin siquiera tener los elementos suficientes de decir a ver a ver a ver qué más me vas a presentar a lo largo del proceso que se supone que es esa porque todavía este bueno no nunca me presentaron nada nunca me presentaron nada y yo quedé en todo el proceso indefenso es terrible y la verdad que si se ensañaron bastante contigo Jesús no y se ensañan tanto que el propio juez el propio juez dice a no presentar más pruebas en la parte acusadora que es el ministerio público la parte social pues se cierra el proceso ah yo dije se va a cerrar el proceso sin ninguna prueba y ya voy a salir y si si y sin ninguna prueba el juez roberto miranda me sentencia en la en la primera instancia me sentencia a 20 años de prisión considera que soy responsable del delito de delincuencia organizada y me da 10 años y que soy responsable por el delito de salud de fomento al narcotráfico y me da 10 años y me dice a cumplir los 20 años cabrón a su madre sin ninguna prueba porque luego él disierne fíjate saca una conclusión lógica del ministerio público que es la que le entrega el ministerio público y es la que él toma como válida la familia michoacán existe Jesús leemos la familia michoacán existe su territorio de expansión es michoacán Jesús leemos es un periodista pero está en michoacán luego entonces Jesús leemos que está en michoacán es de la familia michoacana dice cuál razonamiento lógico este idiota que buen silogismo se aventó no 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 se aventó un silogismo pero no rebuzna a roberto miranda porque dios no le dio la flauta sí entonces te digo es ese y eso víctor permite que me lleven que me dicte una sentencia de 20 años de cárcel sabes tú lo que significa estar sentenciado a 20 años de cárcel sin tener la más mínima responsabilidad de algo que que no hiciste pues realmente debe ser terrible es terrible es la muerte es la muerte Víctor si el juez sabía y fíjate que ahí está lo que es la prevaricación ahí está cuando un juez cuando alguien sabe cuando un juzgador juez ministro magistrado sabe que la sentencia no está acorde a la ley y sabe que va a ocasionar daño eso se llama prevaricación después juez y parte pues a fin de cuentas exactamente y eso lo hizo y me dañó como no tienes idea me dañó emocionalmente yo ando peleando este pues para meterlo a la cárcel porque lo voy a tener que meter a la cárcel a ese cabrón sí 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 me imagino que te debe quebrantar la moral claro mente ver la sentencia llave en papel cuando dices 20 años no y luego ver el infierno en el que estás viviendo y en el que en el que vive tu familia están de pasar todo tipo de edad por la mente Jesús me imagino todo 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 te pasa desde la muerte rápida y vámonos por el suicidio vámonos que es lo más rápido y o esperar o la paciencia la fe en dios este todo menos la fe en la justicia por supuesto claro qué pasa en la en la segunda instancia Jesús cómo bueno cómo te va en segunda instancia en la segunda instancia me va muy bien bendito Dios no todo el poder judicial es un nido de corrupción si está muy corrupto pero no todo es corrupción me va muy bien porque sin abogados yo comienzo a hacer mi propia mis propios agravios mi propia apelación yo apelé inmediatamente sin tener un abogado yo apelé y comienzo a hacer los agravios y le explico porque con el consejo de muchos presos porque déjame decirte que en la cárcel están los mejores abogados que yo he visto y vaya que hay buenos abogados ahí y comienzo a preguntar y comienzo yo ahí a preguntarle a unos y a otros y muchos saben que estoy en el proceso de apelación y muchos me ayudan y hay quien se sabe una jurisprudencia y quien se sabe aquella otra y hay quien se sabe algo y siempre hay una una retroalimentación bien chingona por parte de los presos sí pues ahora sí que han visto han visto mucho pues no sí han visto mucho y entonces comienzo a hacer mi propia apelación mis alegatos mis este mis agravios perdón comienzo mis agravios se los presento y cae esto en un tribunal unitario ahí de Guanajuato en una magistrada Gloria Telles y la verdad es que pues actuó como debía actuar con plena imparcialidad y reconoció que no había ninguna prueba que me incriminara y dictó mi libertad en forma absolutoria o sea así es se portó decente la magistrada y que Dios la cuide siempre por donde quiera que ande pero si se portó muy decente la magistrada y eso me hizo revivir mi esperanza en la humanidad jesús y y en el en el periodo que estás ahí de tres años con con quién o con quienes te te tocó pues correlacionarte más ahí no sé que pudiera decir hiciste algún hiciste equipo de tú te tenías que amigos acoplar con alguien verdad fíjate que amigos amigos así como que no no hice mucha gente me acercaba yo a unos y a otros pero amigos podría decir creo que el único amigo que tuve dentro de la cárcel bueno aparte de mi compañero celda que se llama se llama alfredo aparte de con alfredo con quien yo quise lo quise mucho me quiso mucho porque me cuidaba mucho y era un gran compañero dentro de la de la prisión también me ayudó muchísimo un un este uno de los presos el asesino del cardenal juan jesús posazo campo él me ayudó muchísimo se portó muy bien sin él no lo no hubiera pues no hubiera soportado la cárcel estoy hablando de humberto rodríguez bañuelos que fue también el que me estuvo contando muchas veces muchas historias de cómo era la cárcel y cómo era afuera y con él me me entendí muy bien no debe de haber sido una pesadilla en ese momento pero a fin de cuentas en la en la oscuridad siempre encuentra alguna pequeña luz o no siempre siempre hay una pequeña luz mi querido víctor acosta siempre hay siempre algo jesús y ya que ya que te liberan digo pudiera la gente pensar te liberan ya empiezas a escribir libros popularidad etcétera pero realmente acabó ahí la pesadilla porque yo vi que estuviste exiliado jesús sí sí porque cuando me ya cuando me liberan cuando termino la prisión este pues viene otra etapa comienzo a escribir libros si comienzo a trabajar comienzo a reintegrarme al periodismo pero luego viene la propia difusión de algunos textos pues incomodas a la gente y vienen muchas amenazas de muerte y me tuve que exiliar me tuve que salir de méxico entre el 2020 19 y el 2022 estuve exiliado en guatemala me fui a guatemala porque tenía muchas amenazas de muerte porque publiqué un libro que se llama licenciado y que habla de las relaciones justamente de garcía luna de felipe calderón y el narcotráfico entonces después de que publicó eso les dolió muchísimo a los narcotraficantes asociados con calderón y con garcía luna y eso me obligó a salirme del país porque tenía demasiadas amenazas de muerte y el mecanismo de protección no quería protegerme después por eso me decido con mis propios recursos me salgo del país y me fui a guatemala y ya estuve en guatemala como dos años hasta hace poco regresé pero pues aquí sigo haciendo trabajo periodístico si yo tuve la oportunidad de verte ahí en el documental este que mencionaba ahorita de arco circo y ahí pues mencionas que tuviste que estar fuera del país entonces sigue siendo y creo que tú no sé si es el último pero uno de tus libros menciona esto no los creo que los días de los días de los días del aire es el libro más reciente y hablo de la violencia que viven los periodistas y casi es autobiográfico porque hay cuento muchas cosas que le pasan a los periodistas porque también me han pasado a mí y es el libro más reciente pero el libro que me provoca más violencia fue previo al de los días de la ira el fiscal imperial el fiscal imperial hablo de quién es alejandro jers manero cuál es su corrupción cómo están sus relaciones con el pasado cómo financió la campaña de andrés manuel y cómo andrés manuel nunca se va a atrever a darle una orden a alejandro jers y ese libro me ha causado muchos problemas a grado tal que por ese libro tengo actualmente muchas amenazas y tengo incluso protección del mecanismo federal no pues está está latente todavía el peligro como creo para todos los periodistas que toman con seriedad su su profesión y sobre todo que se meten a temas o del narco o contra el gobierno también es es estar arriesgando la vida diariamente aquí en méxico si estar atente siempre estar atente si estás haciendo un trabajo informativo serio este vertical sin sesgos para ningún lado siempre estar atente el peligro mi querido víctor jesús este al final cuando ya pues logras volver a méxico y cuando logras entre comillas recuperar tu vida pues normal si se puede si se puede decir porque también vivir con protección no es una vida cómoda no 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 es nada cómodo no es nada cómodo vivir con protección te limita mucho para hacer hasta tu vida privada te limita mucho en tu vida privada pero pero pues bueno de esto a nada pues prefiero esto así es este si si tú tuvieras la oportunidad en aquel momento de de haber dicho sabes que voy a voy a variar mi mi postura voy a variar mi mi decisión de confrontarme así a lo mejor de manera tan frontal ahora lo lo haría lo lo pudieras lo lo crees que valió la pena porque es una pesadilla esto que me narras y quiero decir algo desde el punto de vista jurídico corriste con mucha suerte porque no tener abogado en el periodo del 2008 al 2011 donde todavía era un sistema un sistema totalmente inquisitivo con autoridades corruptas y el gobierno en contra las posibilidades de haber salido a la cárcel realmente eran prácticamente nulas sí prácticamente nulas eso me queda me queda claro me queda claro que tengo mucha suerte en ese sentido y salí porque dios es muy grande no por no por confiar en el sistema de justicia penal mexicano creo que salí más bien por un acto de una de una divinidad porque de otra forma no podríamos estar platicando esto tú y yo aquí hoy no 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 creo que eso es un caso como de uno en en mil yo creo o más que en cien mil a lo mejor yo yo creo que sí porque a veces ni con ni con un abogado muy competente la gente logra salir exacto no se diga sin abogado si como es esto el reconocimiento a la magistrada que se animó a dictarse absolutoria porque también eso eso sucede no el poder judicial pues muchas veces tiene ese tipo de pues de que no es autónomo o que reciben línea y y pues cualquiera se amedrenta ante el poder pero siempre hay gente como tú a lo mejor como la magistrada que que dicen sabes que pues yo me la voy a rifar y pues son de tope no sí pero es que yo yo no tenía otra opción víctor pero fíjate que a pesar de ello y de que me siento con suerte por supuesto creo que me enseñó me enseñó me dejó una gran lección todo esto a final de cuentas creo que si me quedo callado es más fácil de que me desaparezcan entonces creo que también es una forma de de estarme blindando todos los días estar diciendo y haciendo estar estar diciendo que estoy haciendo y el periodismo es una gran forma de trabajar también por la por la justicia y yo no soy abogado soy periodista y pues yo puedo seguir trabajando por la justicia desde mi trinchera y voy a seguir diciendo todo eso porque aunque parezca un cliché mi querido víctor parece un cliché pero todo todo me lo quitó la la cárcel menos bueno hasta menos la dignidad aunque me ha quitado hasta el miedo me dejaron sin sin miedo prácticamente o sea si tengo miedo pero no lo no lo demuestro pero a final de cuentas creo que también se lo llevó la cárcel esa gran parte del miedo es normal sentir miedo pero pero que el miedo no nos venza verdad exactamente así es exactamente no pues Jesús no sé si quieras tú comentar o decirnos algo más la verdad es que me impresiona más tu historia contadas directamente sobre todo por los detalles que nos das y la verdad que las posibilidades que tenías en contra eran horribles este si esperaba yo que nos dijeras este tipo de atrocidades que hicieron contigo pero la verdad es que la si se tuviera que apostar en tu favor yo creo que nadie hubiera apostado de que hubieras salido exactamente nadie hubiera apostado tenía todas las posibilidades en contra pero insisto Dios es grande y además yo creo yo creo que el karma a la gente buena nos va nos va bien mi querido Víctor y Dios no creo que hubiera permitido ese tipo de injusticia tenía todos en contra la policía ministerial la fiscalía la procuraduría general de la república el gobierno federal todo 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 en contra para que me hubiera jodido y nada más éramos tres los que estábamos en la defensa era mi esposa mi hija y yo los que estábamos en la defensa y creo que logramos logramos este batir todo aquel tiempo y ahora en memoria de aquellos tiempos es por lo que me dedico a trabajar cien por ciento para publicar sin inclinarme hacia ningún lado que te digo es una forma también de trabajar para la justicia no pues Jesús muchas felicidades este la verdad que mi reconocimiento y yo creo que todo el que escuche esta entrevista igualmente tendrá que reconocer que ha sido un camino bastante arduo pero pues gente como tú la verdad que se necesita aquí en México y la verdad que no me queda más que felicitarte reconocerte mi admiración y respeto y este siempre será tu espacio cuando quieras contarnos alguna cosa que estés trabajando o escribiendo yo te agradezco mucho esta posibilidad que me das Víctor Acosta de poder platicar con tu audiencia y gracias por este este espacio y gracias por ayudarme a ser visible también esto y también porque esto cada vez que lo practico va doliendo menos hace muchos años que pasó esto pero todavía esto sigue calientito a final de cuentas en el corazón te agradezco mucho Víctor y a ti también a tu audiencia les agradezco muchísimo y pues aquí andamos a tus órdenes gracias muchísimas gracias al contrario acá por San Luis Río Colorado Sonora tienes tu casa nosotros decimos que es el el lugar más caliente del mundo no dejando de lado que Michoacán está caliente en todos los aspectos acá también está muy caliente la cosa dime dime cuál país cuál parte del país no está no está caliente mi querido no no sí y bueno vamos a dejarlo en que es el lugar más caliente del mundo San Luis en cuanto a temperatura sí práctica sí 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 mejor mejor eso así no más práctica muchas gracias muchas gracias Jesús le hemos ha sido un gustazo y bienvenido siempre que quieras aparecer por aquí gracias pendientes hasta luego y muchas gracias a todos los que nos escucharon ojalá les haya gustado esta entrevista yo sabía que iba a estar interesante y pues nos vemos próximamente muchísimas gracias un abrazo Jesús gracias hasta luego hasta luego bye